Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos el manga Star Wars The High Republic, el filo del equilibrio, volumen 1, escrito por Shima Shinya y Justina Ireland y dibujado por Mizuki Sakakibara. No sé si lo pronuncio bien. Un tomo en versión manga, como estáis viendo, de verdad que últimamente nos están trayendo un montón de mangas Planeta Comic, la editorial que nos trae todo lo que tiene que ver con Star Wars aquí en España y que ha salido este diciembre 2022 Con sobrecubierta. Primer volumen en una historia situada en la, si no me equivoco, fase 1, sí, en la tercera etapa de la fase 1 Después de lo que pasa en Valo, no voy a deciros nada más. Y bueno, pues tenemos aquí a los Jedi un poquito Haciendo sus labores de ayudar a las gentes del borde medio, de donde los planetas están más alejados en ese momento De la galaxia del centro. Y bueno, pues tienen que lidiar con los Drengir, que son unos monstruos Con los Nihil, bueno, con un montón de cosas y líos y historias que bueno La verdad que si os gusta la Alta República tenéis que ir a por él. Que la lectura os acompañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!